¡Ven y sin parar! ¡Ven y sin parar! La Ciudadela 3 de Mayo del sitio San Vicente del Jomo se encuentra celebrando las festividades en honor a la Virgen del Cisne, realizándose diferentes actos como juegos deportivos, juegos tradicionales, y además se llevó a cabo el concurso del mejor resistente de cargador de guineo, participando 7 concursantes. Antes de iniciar fueron pesando los racimos en una balanza, la misma tenía que pesar 50 libras. El punto de partida fue al lado de la urna que está ubicada a la entrada del sitio San Vicente del Jomo. Ahí pudimos dialogar con los competidores. Luego de unos minutos el coordinador dio la señal de partida. Nuestras cámaras acompañaron a los participantes que dejaron todo en la competencia. Varios amigos y familiares los iban alentando. Luego de varias cuadras de recorrido, algunos iban quedando sin fuerzas. Los concursantes finalmente entraron a la Ciudadela 3 de Mayo para llegar al punto final, que fue escogido la capilla del lugar. Ahí terminó la carrera. Algo cansados, sin aliento y muy agotados, los competidores llegaron con las justas. Además, Javier Álvarez, coordinador del concurso, nos brindó por menores de la competencia. ¿Ha habido cuántos participantes este año? Este año ha habido 7 participantes, un poquito más que el año pasado. ¿Cuántos llevan de peso ellos, Javier? 50 libras de peso de banana. Bueno, para que ellos lo pesan y todo eso, ¿no? Sí, para ellos mismos todo es controlado en el peso, para que ellos mismos sean el recorrido, para que es lo mínimo que se puede avanzar. ¿Esto ya es segundo o tercer año que llevan como tradición este concurso? Segundo año. ¿Y cómo para hacer la idea? Todo bonito, siempre nosotros lo hacemos para hacer lo mejor, para hacerle algo más a la fiesta de la Virgen, apoyando todo lo que es para la Virgen. Bueno, también el sector es banadero, ¿no? Aquí el San Vicente del Jovo y la Ciudad de la Tierra de Mayo. Sí, aquí todo, banano, ganadería, cacao, todo le hace que el San Vicente del Jovo, por eso uno le hace lo que más se puede. Muy bien, bueno, ¿habrá también el concurso para mujeres o no? Posiblemente sí, pero no, hasta ahorita no me dan todavía el veredicto, si van mismo a participar mismo o no, no se sabe. Siendo el ganador y el triunfador del año pasado, ¿quién se llevó nuevamente el primer lugar? Se suelta, ¿no? Conmigo y la Virgencita también me acompañó. Es una ventaja bien larga, ¿no? No sé, no digo, porque yo venía solo concentrado en llegar primero, nada más. Al rato como que se quedaba ya, ¿no? Sí, ya. No, al lado, que había puesto a tomar y me iba a llevar a la Virgen a dormir a 10 de la mañana y al alcohol, como mejor no la voy. Además, conversamos con el concursante que quedó en segundo lugar. Yo le di chance que siga, es mi hermano. ¿Es tu hermano? ¿A quién le dedica este segundo puesto? A mi madre, a la Virgen. Asimismo, se hizo la entrega de los premios. Además, dialogamos con la señora Paola Carrillo, quien es prioste de la Virgen del Cisne, de la Ciudadela 3 de Mayo, quien nos dio a conocer sobre el avance que se le ha dado a la capilla. Asimismo, agradeció a las personas que han colaborado y de las actividades que se han realizado para la misma. Y ahorita también hemos pintado, hemos puesto unas lucecitas también ahí. Y así sucesivamente se va avanzando y por eso hemos empezado desde ayer a organizar, dijo, las fiestitas. Y hoy día hicimos este campeonato también de fútbol sala y por pedidos que le hicimos, el pedido al señor Edwin Rangel, y nos colaboró con esto. Y también la resistencia del mejor arrumador, que también se participó, que ha quedado ganador el señor, el joven Junior Carrillo y Denis Carrillo también, que son mis dos hermanos. Y así estamos para ver si avanzamos, porque todavía nos falta para la parte de arriba el avance. ¿Qué hace falta en la capilla y en la parte de arriba? Nos falta la puertita, nos faltan dos ventanas, y así nos faltan varias cositas más, más banquitas. ¿El municipio aquí ha aportado con algo el ingeniero John César Chérez, el alcalde? El alcalde nos aportó con la puertita y la ventana y los dos artistas, y esperemos que así nos siga colaborando y esté presto cuando nosotros lo necesitemos.